Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado aguantando este sentimiento Luta que estoy acelerado, que estoy envenenado y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar, ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar en el medio del mar, es que siempre me la paso, la paso Imaginándome toda la escena copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta